Guarda tu insaciable compasión ¿Crees poder crecerte mientras yo siga lo dictado? Huye del absurdo abrazar lo común Atreverse a decir que no Ya solo queda ser presa de los demás Por ser vanitoso y despreciarme hasta el rencor Hacerte la vida un error Doy cuenta que te hace sentir superior a mí Sale el perdón, misero, insaciable compasión Hacerte la vida un error Hacerte la vida un error Hacerte la vida un error Error, 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 error Error, 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 error tan alto el amor que procesáis envidia recorró de la primera vida un error, 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 error Hacerme la vida Hacerme la vida Pero para que respira al otro lado Tincamente despierta